El exjugador de la NBA Kobe Bryant falleció este domingo junto a una de sus hijas en un accidente de helicóptero en el estado de California, EE.UU. Bryant, de 41 años de edad, viajaba con otras cuatro personas en su helicóptero privado cuando la aeronave cayó en Calabazas, a unos 65 kilómetros al noroeste de la ciudad de Los Ángeles. El departamento del Alguacil del condado de Los Ángeles declaró que cinco personas murieron en el accidente en el que no hubo sobrevivientes, aunque no publicó los nombres de las víctimas. Posteriormente se confirmó que una de las personas que viajaba y murió con él era su hija Gianna, de 13 años. El grupo se dirigía a la academia fundada por Kobe, de nombre Mamba Sports, donde su hija iba a disputar un partido de baloncesto. El helicóptero cayó en un campo remoto más allá de las vírgenes alrededor de las 10 de la mañana. Kobe Bryant ganó cinco veces el anillo de campeón de la NBA, obtuvo dos medallas de oro olímpicas y fue elegido jugador más valioso de la NBA en 2008, así como MVP de las finales de la NBA en dos ocasiones. Además, fue el único jugador homenajeado con el retiro para la posteridad de dos números, los que aportó con Los Ángeles Lakers el equipo en el que jugó durante toda su carrera de 20 años. Bryant se retiró en abril del 2016 con un gran homenaje. Kobe ganó un Oscar en 2018 por el corto animado basado en el poema con el que anunció su despedida de las canchas titulado Querido Baloncesto, Paz en su tumba. Gracias por ver este video, esto es Primicia Deportiva.